Por cómo caminas, caminas sin detenerte, tus impulsos son otros, la ronda del romero, quemar suela y bailar, agitar el pañuelo, la sonrisa amplia, un nuevo corte de pelo, en la noche de San Lorenzo, una perseida ceflas en el cielo, tu mano en el vaso, un licor café, huele a palomitas, afuera está la suave, salgo y no me miras, ríes mientras respiras. ¿Dónde fue? ¿Dónde sucedió? Fue en un bar de la calle del sol. ¿Dónde fue? ¿Dónde sucedió? Fue en un bar de la calle del sol. No hay sangre en mi pecho, el tiempo lo puso enfermo, el color estoy perdiendo. Con dos partes de alelí y el otro de pensamientos, armo el ramo llueve en invierno. Por cómo caminas, el nuevo corte de pelo, ríes mientras respiras, me vuelve el color, el calor al pecho. ¿Dónde fue? ¿Dónde sucedió? Fue en un bar de la calle del sol. ¿Dónde fue? ¿Dónde sucedió? Fue en un bar de la calle del sol.